Y esta exposición contiene alrededor de un centenar de fotografías y en ella se aborda la tradición fotográfica del retrato de difuntos denominado fotografía post-mortem, que abarca cronológicamente entre mediados del siglo XIX y los años 70 del siglo XX. Bueno, eso es una cosa también, ¿no? Para abajo. Gracias.